Punto Info, la universidad es noticia. Esta es una tarea muy importante. Primero porque son docentes universitarios, que les toca desarrollar sus actividades en escuelas de nivel pre-universitario. Y en la universidad los docentes eligen el camino difícil del concurso, de la actualización permanente, del diálogo y de la democracia universitaria, que es muy diferente a la construcción en otros niveles. Así que puedan reconocerse, que puedan debatir prácticas, que puedan ver prácticas democráticas en la formación de ciudadanía, en la discusión de mejores estudiantes, de devolver a la sociedad lo mejor de las prácticas docentes que se realizan en cada una de nuestras aulas, es trascendental. Y esta relación entre docentes del mismo nivel y docentes de distintos niveles, que hace a la integración de funciones en nuestra universidad, es una práctica común y una práctica de la democracia, que en estos 40 años de democracia tenemos que poner en valor. Una cuestión en la realización de este segundo congreso de docentes de enseñanza pre-universitaria, de las escuelas secundarias de la Universidad Nacional del Litoral, tiene una relevancia muy particular en este contexto, porque bueno, sentarse los docentes, sentarnos en términos de gestión, equipos directivos y docentes, a discutir las problemáticas educativas hoy en la Argentina, en la Argentina atravesada por grandes discusiones, por cuestiones políticas, nos parece importante un lugar de consenso y de conversatorio y de discusión y de charla en donde se pongan las ideas sobre los distintos alcances en términos de lo que corresponde a la educación pre-universitaria, bueno, secundaria pre-universitaria que nosotros tenemos. Y destacando unas cuestiones, en el discurso inaugural el rector mencionaba que no son docentes pre-universitarios, son docentes universitarios en donde se dedican a la educación, digamos, de los estudiantes secundarios. Así que bueno, eso es sumamente importante para nosotros poder llevar adelante este congreso, que obviamente nucleó trabajos de las tres escuelas. La verdad que tenemos una gran participación tanto de los propios, de los de la Escuela Industrial Superior, como de los docentes de la escuela secundaria, de la universidad, y también de la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. Nuestros profesores tienen mucha experiencia en realizar actividades, más allá de lo aúlico propiamente dicho, entonces este es un buen momento para poder, ¿no es cierto?, compartir con otros docentes esas experiencias que mejoran las prácticas docentes en el aula y fuera de ella.